Hoy, tú no sabrás, pero me voy tranquilo, porque tú sufrirás ¿Cómo se llama la canción? Pato Javier Carlos, Juner Abrado, Uro Prado Se va, se va, se va, se va, se va, se va, suena Tú sufrirás Se va, se va Tú sufrirás wastewater Mis Pedro Ferrea La Cumbra Esta grabación para complacer a toda la organización presente, la familia López, la familia Sáenz de la familia Plaza, el Proso, el Mancha, el Canica, el Pérez, Chupes, el Gallo y el Sammy, la organización Conejos y la organización Sin Que Hacer. Para el famoso presa, ya está durmiendo, sino para el famoso presa que nos acompaña toda la banda de Alborada. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues jóvenes, en este programa queremos saludar a todos mis aigados, la organización Zorros, con quienes estaremos de donde viante el día 19 de diciembre. Tenemos saludos para la banda de Cantocan, el Pata, el Cinefren, el Chacal, el Chupón, comprácenos con el tema de Oye Mujer. Ya van tres personas, tres peticiones de Oye Mujer, lo vamos a buscar, creo que sí. Para el sonido de fascinación 2000, David Morales, el N, la única DJ sonidera de la colonia de Los Antizas, Frados y Catepec. Queremos saludar a la gente de la colonia de la presa, Hugo Bocinas, el negro para el marquense que dice ahí, dice para el Yulia, y para Somor Marisol. Salud para el famoso negro Lex de Alborada 2. Tenemos saludos para la banda de San Rafa en el lote 32, una banda que nos acompaña, esencialmente la banda de San Rafa en el lote 32. Tenemos un saludo otra vez, este es el celular maltratado, saludo para Eclipse, el Niders, la Carna, la Monce, pura banda P-H-H-Crio. Bueno, un saludo otra vez, para toda la banda. Bueno pues jóvenes, continuamos, ahora nos vamos hasta Cuba, vamos a dedicar ese tema para la gente que ama de la sonora matancera, vamos a dedicar ese tema para los gente de baile que nos acompañan, para Echino, para Arnold, hoy presente. Y ese tema se va a Puebla, saludos hasta San Luis de Huiloyucan, en la calle de Zapotlán de Juárez, número 42, para el famoso Pinocho. Hoy presente para el Pinocho y toda la organización dienos del barrio Chemo, el Pinocho, el Junior, Bala, Charán, el Arlecas y la Patiosa, de parte de la mujer más famosa del Facebook, Mayra Mendoza. ¡Vamos a mirar! El tema nos dice Vamos a bailar con bienvenido grande, ese tema que nos dice, se llama y se titula, con la sonora matancera Esa, esa, esa sí es, cheque ¡Vamos a mirar! En el año 1924, gracias a la vida de Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia La sonora matancera Puede que me dejaste tú, tranquilo estoy, sin tu querer Le voy a dedicar ese tema, os mando y toda la banda El calabozo Cabros Sonora matancera Esa sí es cheque Para el loco mix Cabros Para la banda de Amborado 2 Echale sabor Echale sabor Solo para mi bebé Luz Ailín Para mi bebé Luz Ailín Para mi bebé Luz Ailín En la 507 de San Juan de la Cota Es el loco mix Solo para el loco mix Cabros A San Juan de la Cota Cabros Ahora tengo una gema Que está que cheque De veras Se llama esa sí es cheque Esa sí es cheque de veras Esa sí es cheque de veras Ahora tengo Solo para el tío En la colonia Doctores Para elegirla el amor Para el sonido de la gaita Y cocina con mandata Ahora tengo una gema Que está que cheque De veras Esa jevita sí es buena ¿Qué cosa? Ella me lleva, la llevo ¡Vámonos! Ahora tengo una gema Al famoso Torito San Francisco Culhuacán El prensa Su compadre Chubes Cuantos años En el camello De sabor colombiano En el año 1924 Nace a la vida En Matanzas, Cuba Un conjunto Que había historia ¿Quién? La señora Mariana Échale sabor ¡Ay, salvezote! La conga del corazón Por ese entonces ¡Adiós! Como dice Saludos para Lorena Del bimbo Con mucho Amor Ahora tengo una gema Que está que cheque De veras Ahora sí ¿Ahora qué? Ahora no Que no Échale pa' atrás Échale pa' atrás Tengo una Organización Soso De veras Que le pido a la moneda Y cocina con Panteca Sabroso Que ahí con la señora Vicky Y su esposo ¡Vámonos! Ahí va para la señora Vicky Y el pillo A ver Gracias Una gema ¡Ay, salvezote! De veras Esa sí es cheque De veras Esa sí es cheque De veras Ahora tengo Una gema Que está Que le pido a la moneda Y cocina con Amor Ahora tengo Una gema Y a ver Alborada 1 ¡Vámonos! Esa jevita Si es buena Si ella me lleva La llevo ¿Cómo dicen? Ahora tengo Una gema Que está Que cheque Sonora Matancera En el año 1924 Nace a la vida En Matanzas Cuba Un conjunto Que haría Historia La Sonora Matancera Échale el sabor Para la banda De la nagua Que el águila Echale y el rapaz Hoy y siempre Mix Pedro Perea La Conor Sabroso ¿Cómo dicen? Para Iborra Leyobas En Mancha Y Juanito La gente De la suculmería 72 La Conor La Conor Para Gustavo Sesosa Melina El pequeño Juan José Familia Piña En Lucha Chisilacos Vamos Sonidos Chopachangas Ahora no Que no Hay más para Sonidos Chopachangas El año 1924 Nace a la vida En Matanzas Cuba Un conjunto Que haría Historia La Sonora Matancera Para Libasillo Y su madre De Chatos Sabroso Para el famoso Sabrosura ¿Cómo dicen? Va Doña Vicky Ahora tengo una tema Que es así Que es el que De veras Ahora sí ¿Qué? Ahora no Que no Ahora tengo Una tema Que es así Que es el que De veras Sonora Matancera Ese tema Que nos dijo La Sonora Matancera El tema Que nos dijo Es así Queremos saludar Al Fito De parte de Diana El famoso Fito De parte de Diana Tenemos Saludos Para Sonido Sabor Colombiano Y Recuerdo Colombiano Esa noche En cabina En Chana Y a la paz De la colonia Nahua En mi corazón Saludos Para El Chismo De Alboroto Dos En negro Y jugo Para Mi hija Do Adrián San Rafael Coacalco Colombia Cerro Prieto Disco Datus Saludos Para El Benas El famoso Abner 16 de Diciembre Nos vemos Como año Con año Allá En la base En la base 13 de Junio Con mi Valedor El Benas El famoso Abner 16 de Diciembre Nos vemos Allá En la base 13 de Junio Tenemos Saludos Para Mayra Mendoza Que nos Acompaña Y la Roberta Así se llama Mi hermano La Roberta Bueno pues Tenemos Saludos Para La tropa Del Farol Hoy presente El Flaco El Moreno Luis Y toda La banda Para La banda Del Faro Uno Para La banda Pug El Toto El Rigo El Roca Sirene Betty Para Betsy Y el Tropio Para El Topio Para Los Hoy Reunidos Con Sonido La Conga Bueno 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 Vamos a bailar con sabor a Colombia Ese tema que nos dice La cumbia loca Y sonido La cumbia Le puso La cumbia En la cordillera Suelta la cordillera Echale sabor Echale sabor Vaya con sabor Cumbia en la cordillera El Fito Toda la banda Sin piacer La señora Echale sabor Echale sabor Chulo la cordillera Chulo la cordillera Para la banda De la 32 Y la 31 Bata Yori Larry Cachimbo Goge Gite Genaro La pequeña Naomi Ablos Bailen la cumbia loca Bailen los amores Todos los titucos de la 25 San Rafael Coacalco Toño Albino Chava Iván Illaño Ello y el Juanito El Manzanas Julio y Maricio La Rana La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Vaya con el cencerro Ese loco Mix Ese loco Mix Ahí va para el loco Vaya Echale el cencerro Para Nancy de las Morenitas Conja Zorro Zorro Vaya Zorro Señora Aparece la consellera Música Solo para Nancy de la Vicky Rodrigo Rodrigo Oye Oye como dice Para Papi Vicky Noé Vinci Sillanet Tesora Soño Alborada 1 Vaya Vaya los amores Oye como dice Vaya con sabor Axel Axel Ángel Alexander Y Ala Con mucho amor para María Para Olga Echale sabor Echale sabor Allá Como dice Sonido de frecuencia Camila cansañera DJ Crazy La voz A Salón A Salón A Ibar Allá Allá Que temazo Que temazo Cumbia loca Toda la colonia Los traviesos Los traviesos Allá Llegó Mitchell Y Zavanta Échale Para Nubia Con todo sabor De Jorge Para Nubia Y Jorge Allá Sabrazos Échale sabor Falcomanón De plazas Calteco Allá Como dice Salud Esencial Salud Y sus cuatro Fantásticos Robert y Rubén Club Sensación Latinos Chincocuá Totoncico Unidad de Rosario Siempre presente Con la conga Baira De corazón Mi Petrope La cumbia Baila en la cumbia loca Allá Salud Para el Perrazos Y su hija Al siri Esperados Hoy y siempre Mi Petrope Ahí va por el Perrazo Su hija Azini Allá Vaya los amores Allá Mira como dice Valpepito Valpepito El Quillo El Sanchi Hanson Ulises Gata El Buki Chepoa El Al El Al Allá Suelta el acordeón Panamá y R.C. Discolín Y la banda de la huichapa Mixe Etropea La conga Echale el sabor Ese tito conga Oye como dice Su para el Llovas El Willy El Peña Talento el Lillano El Venas El Venas Acabina Venas Acabina Venas Acabina Es empresa Dice una invitación cordial para el tele mañana Sonido de la frecuencia En el Lone y Bar Noche de Halloween Mixe Pedro Fer La conga Sabroso Que bonita cumbia Se llama y se titula cumbia loca Allá Para mi ahiado Adrián San Rafael Guacargo Allá en Nacerlo Prieto Allá Ya igual chupis Daniel Chucho Miguel Con la familia Cabrera Llegó a la banda de la banca El lleno de los baños Y el tibuino Allá ¿Dónde está Roberto Cabrera? Paquita la del barrio Allá Échale sabor Bailen la cumbia loca Bailen la cumbia loca Ya lo anunciamos Oye como dice Échale sabor Allá Vaya los amores Como dice Vaya Bailen la cumbia loca Mujeres Allá Chulo el acordeón Allá Sabroso Sabroso Para el lleno Asapachiquita la bella Asapachiquita Si no El hermano Edson Presa Y el Alexis Suelta el acordeón Vaya Vaya con sabor Como dice Para la banda de la banca Vámonos Oye como dice Ahí está bailando el brilloso Todos los adios Todos los adios Desde Dulcefe Vaya Todos los adios De Pucre Vaya 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 La Guacharaca Sabroso Para el fósforo Y el placer En su memoria Activos y el mancha Allá La Guacharaca Asapachiquita en Nueva York En la quinta avenida Yo voy a nibo La bicho Kevin Chapo Chorechito La gombia de corazón Mix Europeo La Guacharaca Oye como dice Ahí está bailando Se va la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Oye lo que te traigo La cumbia La cumbia La cumbia Tenemos el rudo Dice para Barça de Alborada 2 El time El Julio El Irvin Dice La 13 Hueso y del Sol Tenemos el rudo Para la mano de los cuervos Bueno si nacen los cuervos de mi tierra No se los de Tepito Tenemos el rudo Saludo para el Panchito El Chucho Saludo para la Chabela De Zizacalco Saludo dice para Mayola Sonia El Peter El Chucho La señora Chabelita Y su esposo Que hoy están investigando Su cumpleaños De la señora Chabela Su cumpleaños Número 22 Para la Mayola Hoy presente Uy la Mayola La pinche Mayolita Tenemos saludos Sonido de la invitación Para el viernes 6 de noviembre San José Cuacalco La participación de Venantio Montarbo La participación de Sonido América Sonido Préndeme la pantalla Niño porque no veo Acá atrás Que dice Sonido Ritmo Azteca Y sonido A ver tú que sabes Tú que fuiste doctor Que dice aquí San José Viernes 6 de noviembre San José Cuacalco Montarbo de Venantio Sonido Argentina Sonido América Y ritmo Azteca El día viernes 6 de noviembre San José Cuacalco Todo confirmado Para la banda De Les de Puro Prado Secatepec El grande Tania Cucho Y el Pancho Tenemos saludos Para el Pepis De la unidad En Rosario Tenemos saludos Rapidito Dice Para Publicial Bicho Y al amigo Eric Para la banda De la prepa 34 Prado Secatepec Para Lulú De parte de Edgar Rayón Como siempre En la conga Tenemos saludos Dice rapidito Rapidito 31 de octubre Sonido sonorámico San Lorenzo Cuacalco 39 de octubre Raúl López Sonido sonorámico San Lorenzo Cuacalco Rayón Son DJ Edgar Rayer Están técnico Hoy presente Los aferrados Y bueno Vámonos con ese tema Cómo venés Que nos dice Para recordar Nos habían solicitado Ese tema Aquí mucho recuerdo Es mucho clásico Pero al público Lo que pida Nos sirven el tema De por qué ahora Para el amigo Tranzas El gordo Jenny Power Y DJ Malhecho Vamos a recordar Ese tema que nos dice El Yoe Luz Ángela Vamos a recordar El Yoe Esa grabación Que nos dice El Yoe Arroyo Luz Ángela Vamos a hablar Luz Ángela Luz Ángela Es el loco Para el loco mix La conga de corazón Para Tadeo Eida y Eida Vámonos ¿Cómo dices? Ángela ¿Cómo dices? Cuando pasa caminando Por mi lado Siempre el ritmo Contagioso De Diosa Que me tienta Expresar Ese Esta pasión Tan loca Ángela Ahí va para el Cuba Para el Cuba De la isla Vámonos Y siento en mi alma Una feina ¿Cómo se llama? Luz Ángela Si tú me quisieras ¿Cómo dices? Luz Ángela Te daría la paz Luz Ángela Si por mi sintiera Salud para el genaro El patas, el pollo y la rin Ángela Te daría la paz Górez Ike La pequeña Naomi ¿Cómo dices? Amor ¿Cómo dices? Amor Sincero Amor Sincero Para Edgar Y Ari Vamos a Gatene Escoci y la cosa ¿Por qué te has sido mi amor? ¿Por qué te has sido mi vida? Para el sonido de la coña Dice la coña tu sonido De Colonia Reino Apiando de corazón Yulia Navasco Hugo Bocinas Elegrino Colonia Lambresa Y Compe Giovanni Luz Ángela Saludo para el brazo Ceci, Karen Sammy Vero Rumbles y el famoso Regolax Aceizapalapa ¿Cómo se llama la canción? Ángela Cuando pasas por mi lado Siento el ritmo Contra el caso de tu cuerpo Para Edgar De la Colonia Felipe Juan Cargo San Felipe El Edgar Ángela ¿Cómo dices? Porque haciendo taquita, 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 taquita y la eductora son que imploran Siento en mi alma una pena por el amor de los Ángeles Solo para Ruperos Para Ale Para el mar, te daría la paz Si por mí sintiera un amor igual Para el Norsi Solo para Ruperos ¿Cómo dice? Sigue, sigue Para el Santa Gato Yair En tropas Yair Con la banda de la media El Robert de Tocito El cubo de la pista Esa le va a entrar, esa le va a entrar ¿Cómo dice? Cuando paso caminando por mi lado Siempre rindo contagioso De Diosa Que me tienda expresarte Esta banda Este tema va dedicado para Edgar Ari Lissino Brix Y mi ayana Regina Colonia de los artistas La dos se canta de fe Y siento en mi alma una reina ¿Cómo se llama? La dos se canta de fe Si tú me diste Es el loco Es el loco La dos se canta de fe La dos se canta de fe Colonia de los artistas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pintucos de la veinticinco San Abuelco, acá el cubo Y ñoño, albino, chava, ibar Y ñoño, guantito, manzanas, julio, mauricio Y la rata ¿Por qué te asigues? Oye, como dice Si siempre te he querido Y tengo el alma Échale el sabor Solo por ti Y ñoño, siempre adorándote Adorándote Échale el sabor Allá Échale el sabor En la paz Toda la banda del arco y seo ¡Vámonos! E ñoño, luz Ángela ¿Cómo dice? Ángela Cuando pasas por mi lado ¡Solo por adicto, santo y la bimbamba! ¡Qué placosos! Que me sientas pesarte Esta paz Ahí va para el rodín Ángela ¡Solo por adicto, conga! Y compadre Sango Por adicto, implora Y siempre enviar Ahí va para el chivigón Los zorros ¡Ay, luz Ángela! ¿Cómo dice? Si me quisiera ¿Cómo dice? ¡Luz Ángela! ¡Qué placas y alamar! ¡Para el zorro y aladú! Toda la banda del sanguillo ¡Ay, el te pito! ¡Vámonos! Un amor igual Al que te puedo dar ¡Cómo dice! ¡Ay, el te pito! ¡Esa noche para la señora Melina! ¡Sí, el te pito! ¡Familia, miña! ¡Escucha! Y me dejas como un negro perdido como lo soy ¡Y dice el zapato peñón de los baños! ¡Ay, el te pito! ¡Ay, el te pito! ¡Ay, el te pito! ¡Para la banda de la media! ¡Amén! ¡Ay, el te pito! ¡Ay, ay, el te pito! ¡Ay, el te pito! Y revista sintonizando Sonderos Cuncún Música solo para latinos Agárrate la pollera minera Y verá que sabrosín Venimos, continuamos en ese programa Tenemos saludos para el Tavo Hasta Cancún Y la organización Conejos Tenemos saludos para la banda de Alborada Hoy presente para el Cotorro el Chino Oscar Granis y Puchis Tenemos saludos para el Rorlin El Totas, el Calabozo Perla, Marco Polo 100% Zorros Toda la organización Zorros Enseigados Allá nos vemos El día 19 de diciembre Fue el famoso Bombón y la banda sin que hacer La banda hoy presente Alborada 2 Dice Ponte la salsa del loco Vaya Ya van dos peticiones de Héctor Labón Barrichar, Norma, Cuncún, Etotas, Nancy, Rorlin El Calabozo, Zorros de Corvida, La Conga Dice Almita Bonita, el famoso Cuncún, Amón Conguero Bueno pues jóvenes, continuamos en ese programa En esa noche, en honor a San Julita Zadeo Vesejando 5 años de esa organización Tenemos saludos para la banda del lote 47 La dinastía Chacuitos Como siempre, La Coca El mismo David y Luna Ejocoqueros Tenemos saludos para los hermanos Plaza Paco, Jorge, Mancha El memoria del placita Allá en el cielo Bueno pues jóvenes, el tiempo El tiempo se nos viene encima Hay que aprovecharlo bailando Tenemos saludos para el patas El pollo Larry, Chango Gore Genaro, allá en la 32 y la 31 de San Rafa Vámonos con ese tema sabroso Esa grabación que nos dice Hoy para bailar Una cumbia de Colombia Vamos a ver el tema que nos dice Se llama y se titula La cumbia La cumbia La cumbia madrónica Vamos a bailar Vaya los amores Ajá Venga el cencerro Sabor Vamos a bailar sabroso con sabor a Colombia La cumbia madrónica La cumbia madrónica La cumbia madrónica Suena los amores La cumbia, la cumbia, la cumbia Échale sabor Suena el acordeón, suena el acordeón Allá Voy a dedicar ese tema para sonidos Recuerdos colombianos Vámonos Para Edgar Colonia San Felipe de Guajalco Vámonos 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 Ajá Échale sabor Vámonos 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 Dice adictos y aperrados al sabor, el vaca en la alambre, el Manuel y el Imancillo, vámonos Vente acá, vamos a bailar, vente acá, vente acá, vente acá, vente acá, vente acá, vente acá Como dice, Valcoreano, la comandante Gaby, la conga de corazón, mi compadre el Chaco El Cuba, el Eric y los Chacuitos, toda la banda del 47, Raya, Chucky, Gala Todos los situcos de la 25, San Rafael, Juan Calvo, Yoño Albino, Chave, Iván Yello, Ello, Juanito Manzanas, Julio Mauricio y La Frana Vamos a bailar, vente acá, 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 vente ¡Vámonos! ¡Suelta el acordeón! ¡Échale sabor! ¡Pan la banda del faro uno! ¡El Moreno Luis y el Flaco! ¿Cómo dices? ¡Ese fresa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suelta el lampón! ¡Y el Chana! ¡La conga de corazón! ¡Para Tadeo Mix! ¡Y Sesosa Iraíz! ¡La conga de corazón! ¡Vaya! ¡Con sabor! ¡El Coyac! ¡Échale pa' atrás! ¡Échale pa' atrás! ¡Suelta el Coyac! ¡Tere! ¡Tere la hermosa Tailín! ¡Todos los romanos Ramones! ¡Prado, Seca de Fe! ¡Fancho y la conga en el temido! ¡Para el Coyac! ¡Pinz! ¡Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Sabrosos! ¡Suelta el Camilo! ¡El Puti! ¡Alvorada los! ¡Toda la banda sin quehacer! ¡El Chupes! ¡El Hobro! ¡El Matas! ¡Vaya! ¡Pap Fernando y Paola! ¡Suelta el Camilo! ¡Su Pecaña Azulita! ¡Tuntepec! ¡Publicidad Bola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo dices? ¡Échale esa voz! ¡Para el cárcel, el radio y el chango! ¡Prado, Seca de Fe! ¡Vinz! ¡Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toda la organización con echos! ¡Ese Betote! ¡Hoy y siempre! ¡Vinx, Pedro Perea! ¡Vaya! ¡Sabrosos! ¡Para sobrir un cerebroso! ¡Colombia La Coya! ¡Tuctepec! ¡Sabros! ¡Vámonos! ¡Esta es tuya marido! ¡Viva! Con sabor, sonidos a pachangas y el penas alborada 2. Dice échale para atrás, échale para atrás, otro pedacito del aguacero tropical para recordar la deportiva. Dadeo Mix, Dadeo Mix, Dadeo Mix, Dadeo Mix. Ahí vamos para el calambre. Con sabor, ahí vamos para el famoso calambre. Con sabor. Ahí vamos para el jugador del barrio, sonido tenebroso. Vamos para el jugador del barrio, sonido tenebroso. Y hay un amago de corazón, vente para acá, vamos a bailar. Esta es la cumbiama tropical. Vamos para el jugador del barrio, sonido tenebroso. Para Armando, de parte de su padre que lo ama. El es el enano, Camilo, Peña, Gallo, Mario, es el enano, Alborada 1. Para el loco, es el enano, Camilo, Peña, Gallo, es el enano, Alborada 2. Y hay un amago de corazón, vente para acá, vamos a bailar. El sabroso, es el loco, es el loco, para el loco mix de Aigao. ¡Aplausos! ¡Alla! ¡Echale el sabor! La Lexis y el Chololo, Alborada 2. Acá para la Lexis y el Chololo, Alborada 2. ¡Alla! ¡Se va la cubía! ¡Alla! ¡Ajá! ¡Solo para el alambre! ¡Alla! ¡Vaya como dice! ¡Con sabor! ¡Alla! Para Daniel, Zorros, el cachorro y el loco, Prados, la isla. ¡Ablos! ¡Alla! ¡Alla! Mix de poterea. La concha. ¡Chao! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Oye! 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 ¿Por qué duermes cuando debes estar de fiel? ¡Despierta! ¡El mundo les ofrece tantas maravillas! ¡Por qué pelear! ¡Por qué discutir con tu prójimo! ¡No sabes tú! Continuamos en este programa. Saludos para el Betote, que es la conga de corazón. ¡Y que hay amor y amistad en este mundo! Tenemos saludos para la banda Tultepec, el Roberto, Manuel, Trevi, Giovanni, Bola, Bicho, Echore. Saludos para Giannini y para Kevin. 100% para la guerrería de la conga. ¡El calaco, el traño, hoy presente! Saludos dice para la banda vagonera, Gordo, Burrus, El Yogi. Para Chucho y Somor Gaby. Saludos para El Alambre y El Imancillo, Prados, Echatepec. Bueno, pues ahora es... Saludos para mi abicado, Edu, hoy en casa. Palpandera, reclusorio de Amantes, de parte de la güera, que lo ama, Palpandera. Allá en el reclusorio de Amantes, Santa Marta, que lo ama. Pal tremendo, Mario Trevi, Chone, Roberto, hoy presentes. Pal de Granio, La Grandota y Carla Prados, Echatepec. Bueno, vámonos, vamos a un buen paso. Vámonos con este tema, este tema vamos a dedicarlo. Tenemos preparado esta grabación que nos han solicitado. Y bueno, pues se trata de que todo el mundo hoy baile. Voy a dedicárselo a la señora Leslie, que hoy nos acompaña con su esposo Edgar, el chino. Va dedicado para sus hijos, era Arnold, para Leo, para... ¿Cómo se llaman las niñas? Para Fátima, para Leo, Arnold y Fanny. Así que va dedicado a ese tema que nos dice, ¿Por qué ahora? Para que no digan que somos gachos. Vamos a dedicar ese tema para la banda de la cruceo, allá en la colonia Anágua. No se les apaga, no me tapen aquí, por favor. Vámonos con ese tema sabroso. Nos dice, se llama y se titula, ¿Por qué ahora? Vámonos. Vamos a bailar sabroso este tema que nos dice, se llama y se titula, ¿Por qué ahora? Vamos a bailar, sonido. La conga, ¿Por qué ahora? ¡Vámonos! Solo robando por el mundo, para solito profundo, de la calle, el famoso brilloso. Sonido a la paz. Luego la escarcha de los años, cubriendo con un baño, busca y mi penar. ¿Cómo dice? ¿Por qué esperaste tanto? Para la gente de Cancino, discos baile, Gerardo el incorregible. Vamos. Ahí está la Roberta, para la Roberta. Baila de la Unidad del Rosario. Si mi vida no muriera. ¿Cómo dice? Ahora te vas en tu imágenes. Donde quiera que se encuentre mi vendedor, el fóforo. Es parte del Segato Alborado 2. Si es mortal, ahora ya es tarde y siento menos. Saludos a Manuel, a Rafa, Colonia Moctezuma. Es muy siempre, llega tarde. ¿Por qué jurabas que me amabas? Para el Tito Conga. Cuando enredabas. San José de la Risa, Colonia Flores, Homero. Pudiste haber parado a tiempo. Ya llegan los manzalocos. Para Juan a Zacacún. De su mami, la señora Chabelita. Para Juan a Zacacún. Esa maireña. Voy a dedicar ese tema para mi compadre Chango. ¿Por qué ahora? Para mi compadre Chango. ¿Cuántos años, cuántos años? ¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué se trata de destruir? Son los salvavozos, calavozos, zorros. La conga de corazón. Ahí está bailando el coreano. Y la chica de los zorros bonitos. La comandante Gaby. La chica pistolota. ¡Allá! Ese metote. De corazón. El metote. ¡Allá! Organización Granados. San Rafael Cuacalco. San Rafael Cuacalco. Por el mundo. Con un dolor profundo. Y sin poder llorar. Ahí va para la familia González. De parte del mancho. Dice para mi primo Tony y su esposa. 100% amor. Quito conga. Desde la colonia de la risa. San José. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lix Pedro Pérez. La conga. Ese primero para mi compadre Chango. ¡Buena música! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo dices? Con sabor. ¿Cómo se llama? Para el verde. Que ya le está cobrando el enano. Alborada. ¡Uno! ¿Cómo se llama la canción? El amor. Para el verde. Para el verde. Para el verde. Eso es el verde. Leo. Fanny. ¿Por qué ahora? Arnold. Juan. Fátima. Me da más mi cariño. Ya, ¿no? ¿Cuántos más mis cabellos? Ocho, ya. Me trataba con... ¿Cómo dicen? ¿Por qué? ¡Solo para los pensapos y el titi! Enriqueño. Juan. El azul. ¡Vámonos! Porque ahora, pudiste hacer algo, que ahora te va en primavera, que para mí es mortal, ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy salida. Dicen los operativos, ni le daban, esa viene anunciando su llegada. ¿Por qué murabas? Ese tadeo, para mi mamá, que placa sos, saludos al pollo SM, cuadro de victoria, su mamá ese gato, alborado 2. Es un juego y nada más. ¿Cómo dices? ¿Por qué ahora? Suba la señora Adriana, la señora Eli, Keo y Beto, que ganas comadras del sabor. ¿Cómo dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te entregué toda mi vida, hoy que más te quiero, tú me llenas tu cariño. ¿Cómo dices? Te entregué toda mi vida, hoy que más te quiero, tú me llenas tu cariño. Por el mundo, el pimpino, 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 el pimpino. Para sus hijos, Daniel, Chucho y Miguel, para la señora Gloria. Familia Romero, Peñón de los Baños, Chana, el Águila y el Apá Tacón de corazón ¡Echale sabor! ¡Vámonos! ¿Por qué qué? Para María y Ala Para María que se reparte del mancha Enredabas mis cabezas, me tratabas como un niño Para Marta Rambo, Cabrera, Loro y el Rodrí ¡Zorros! ¡Vivimos! 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 ¡Echale sabor! ¡Sorupo en el taza! ¡Vivimos! 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 ¡Zorros! ¡Qué bonita canción! ¿Por qué ahora? ¿Por qué es intensidad? ¿Por qué ahora? Complacida la señora Leslie La mamá de Arnold, de Leo, de Fátima ¿Cómo se llama la chiquita? Ya siempre suele No, por eso es Fátima y la otra cosa Fanny, ¿eh? Nada más son cuatro chinoses Continuamos Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos Mis dientes cuelgan sobre sus dientes niquelados Me da miedo la altura Estoy perdiendo la cordura Tenemos saludos para el Peña Para el Caña Para el Guarumo De parte del Enano Y el Padilla Para el Padrita De Alborada 1 Pero antes quiero ver lo que se ve Continuamos jóvenes Para Gustavo y su esposa Melina Para su hijo Uriel De la Coyizacala Para Uriel Su mami la señora Melina Para Gustavo Hoy presente La familia Piña Por dientes saludos Y para el Richard Desde Ciudad Coquemo Tenemos una invitación jóvenes El día viernes 13 En el Salón Las Vegas 13 de noviembre Les ganó su aniversario La participación de Señor Siboney La familia Linares Discomóvil colombiano Además la participación de Son Cubano Y la participación de Latin Brothers El día viernes 13 En el Salón Las Vegas Todo confirmado Con la participación de Siboney Discomóvil colombiano Son colombiano Y Latin Brothers Ni tampoco otra oportunidad Si te paras en plata Mi amiga Óyelo bien Para poderte visitar Allí tú verás Un paisaje de risas y más Risas y más Bueno pues el tiempo Bueno pues el tiempo apremia Jóvenes vamos a bailar Salud para el Richard Toda la organización Zorros Dios de diante Nos vemos allá El día 19 Siempre como año con año Cuando la banda internacional Zorros Hoy estamos encegando Este baile En honor a San Judita Estadeo Y la quinta El quinto año De la organización Conejos Trupa La familia López La familia Cero De la familia Plaza Falcácer Y Sonito Tipo Vámonos con este tema Y ahora nos vamos Hasta Cuba Se llama Santa Bárbara Celina Ir Lio Desde Cuba Para mi compa El coreano Santeros de corazón La chica de los ojos bonitos La comandante Gaby El coreano Bábalú Ayer Respetosamente Que Bábalú Ayer A mi emoción Bábalú Ayer E E E Está sintonizando Sontenos con E E E Música Solo para Cantinos E Música Ay, Padre mío, a él Padre mío, a él, ayúdanos Ese tito conga Padre mío, familia Romero Flores Ay, quiero que sea La coca de corazón Para Luisito Luisito Mix y Requita Papalú, ayer ¿Cómo canta la comandante Gaby? Oh, Papalú, ayer Vaya con el piano Leo, Gabriela, Petruyeli Colonia Popular Santa Teresa Ello, su hijo del bus Toda la banda vagónera Mira cómo dice Vaya con el piano Para Pepe Gumaro El peña, el enano Y la gente de Alborado Ese tema se basa al cielo Padre mío, San Lázaro Ay, quiero que sea Toda la banda de Alborada Padre mío, San Lázaro Ay, pero aunque sea de corazón Padre mío, San Lázaro Vaya con el piano Vaya con el piano Sonido Recuerda con el piano Allá Rana que haces O que ni sesión vengan Sagateco Por siempre y para siempre Échale sabor Ahí se va a bailar Los zorros Los amigos de la pueblería El barrio Allá Jardines de Morelos Todos mis llegados Los zorros Diecinueve de diciembre Sonidos Que compren La coca Vas a ver Sonidos El papel de abogó Dice Cámara ya se va La meme La hermosa Taichi Noche sabrosa Con la coca Todos los ramones El joya Y tele Para Juan del Ringo Vámonos Échale por atrás Maira Unano Salió Michis Noe Pani Quique William Yane El tanque Colonia Huichapa Solos hasta la Colonia Huichapa El Michis Noe Pani Quique Pani William Yane Es el Takashi Familia Resentio Allá Echale sabor Ahí se va a mi compadrito William Con todo el amor para Marisol Allá en la Colonia La Presa Allá Ahí se va a ir a la Nancy De las Morelitas Conca Ese brilloso Chana Águila Apá Colonia de agua Es el primer La Allá Qué bonito tema Pa' que baile el coreano Y sus dos Saco Mastante Gaby Papalú Ayer Solo para el Rurales El Flavio Y la banda de Peraldillo El de Grito Como bocinas Dolores de las Rosas Mix Pedro Perea Pedro Perea Padre mío Padre mío San Lázaro Que yo quiero un ser y un sincerito Padre mío San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Ay, pero para Luisito Vicks Y me ay, gana Regina Luisito que es Vicks, la de O'Qué Vicks, el loco que es Ay, pero que sea de corazón Y Pedro Perea Vicks, eh, allá Gana el piano A chino me pasó el método Y el carotas Y el carotas ¡Bamalú, ayé! ¡Sanazamás! ¡Salud para el Joe y Yami! ¡El Joe y Yami! ¡Allá! ¡Para Arnold! ¡Que ya se está durmiendo! ¡Que ya se está durmiendo! ¡Para mi valedor el fóforo! ¡Padre mío, soy Lázaro! ¡Ayuda a nosotros! ¡Toda la organización con ellos! ¡Padre mío, soy Lázaro! ¡Ese dedo para la comandante Gaby! ¡Y el Coriato! ¡Padre mío, soy Lázaro! ¡Ellos sí saben de qué se trata! ¡Allá! 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 ¡Esto es lo que se trata! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que se trata! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que se trata! ¡Eso es lo que se trata! ¡Eso es lo que se trata! ¡Echale sabor! ¡Allá! Para ala, el box pony San Luis Obanegatepe Yándote, mi chancota Yándote y tu Dios va a dar Y papalú ayer Padre mío, San Lázaro Que yo quiero un ser y un sincerito Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo paso un fin Te va a bajar Con los zapatos de canta Ese güine es mi compadre El día La prensa Pedro Perea La conga Ese tema de... ...secialmente para la comandante Gaby Y el coreano, su esposo Que sí saben de qué se trata No como otros Música 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 Para tu ser como yo soy Tienes que empezar de abajo Afinar bien el oído Acer sonar bien el bajo Tocar bien un par de cungas Replicar bien el bombo Redoblar bien los timbales Bueno pues tenemos saludos para El Totas, El Calabozo, El Panchillo, Marco Polo El Ronin, El Richard, Organización Zorro Queremos recordarles Nos vemos el día 16 de diciembre En la base de peseras, taxis, autobuses Tren ligero, Metrobús 13 de junio Este es Daniel Vedas, el famoso APNED 16 de diciembre Queremos saludar a María, a Alan, a Alexis, a Alexander Axel, a Ángel, Prado, Segunda de México Tenemos una invitación en la colonia La Coya Y Sacana, Talefantra, calle Amatiza Bajando el puente, tomando la pesera Número 3, frente a la señora Concha La que vende las gorditas en el puente de los Reyes Heroles, por el placer de hacer su pertengue, hola la Con Pedro Pérez La participación del castigador, mi compadre La participación de la familia García, Marcos y Félix Sonido Famparrón Todo completamente gratis Todo free El sábado 28 de noviembre del 2015 Eso es el día, el día, festejando su cumpleaños número 18 Del amigo Uriel Por el placer de hacer su pertengue, hola la La participación del castigador Famparrón, familia Félix Mi compadre Marco, mi compadre Félix Sábado 28 de noviembre Todo completamente gratis Únicamente lleven a sus hermanas En la colonia La Coya ¿Cómo dice su chamarra de la comandante Gaby? Vince Pedro Pérez Continuamos en este programa Y vámonos con este tema que nos han solicitado Con sabor a ¿De dónde viene ese señor? Siempre me hago bolas Hugo Blanco, el tema que nos dice Las lindas playas de San Luis Con sabor a Paraguay O a Uruguay Por una pinche letrita Vamos a ver El tema nos dice Las lindas playas de San Luis Y va dedicado para nuestro gran amigo Que nos ha solicitado El Chetos y el Ibancillo ¡Suelta la pala! ¡Allá! Vamos a bailar sabroso este tema Que viene desde Paraguay Desde Uruguay Con el señor Hugo Blanco El tema que nos dice Lindas playas de San Luis ¡Suelta la pala! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Ese bendote! Vamos a bailar sabroso este tema que nos dice Lindas playas de San Luis ¡Allá! ¡Ese bendote! ¡Taconja de corazón! ¡Abrós! ¡Allá! ¡Allá! ¡Suéltalo! ¡Mu podés! ¡Mu packet! ¡Allá! ¡Allá! ¡Lindas playas de San Luis! ¡Para mi a auchado Adrián! ¡Saint Abuel Pacalco! ¡Sonidos! ¡Recuerde colombiano! ¡Allá! ¡Allá! ¡Echale sabor! ¡OOOOO! ¡S developments! Para el patas, para la señora Vicky, Rodrigo, Rodriquín, por siempre Para el patas y el chupes, como dice Echale sabor, como dice Ahí se ha bailado mi compadre Chango Mancha a cabina, mancha a cabina, mancha a cabina Sabón Mira como dice Mancha a cabina Salud para la Roberta Baira de la Unidad de Rosario El Pinocho Puebla Vaya con sabor Ahí se ha bailado Gustavo Y se sonza la sierra venida Echale sabor Ese besote Toda la banda de los conejos Panadines y el chancito Sonido majestad Familia de dos Los Ángeles de California Oye como dice Con sabor Para mi niño Y se sonza Gaby Y se sonza el lujo Y chiquibits El olimpicá Ambros Ahí se ha bailado su chupes Con sabor Allá Dice con plaza las canas Para mi Sosa Gaby, el Vapis, Colonia, Anahua, es el loco, Mitz, es el loco que es, Mitz, así, para Tadero, Mitz, Luisito, Mitz, el loco, Mitz, y el Beto de Santa Teresita, Mitz, y el Carotas, Mitz. Vamos a bailar sabrosos, que bonita cumbia, lindas señores, para César el Torito de los Objugates, mi compadre, Santa Isabel Ixapa. ¡Adiós! Mitz, es el loco, y la banda sin piacer, Abrolos, échale pa' atrás, échale pa' atrás, allá. Saludos para los 15, Abrolos, para los 13 Matos Locos, Donovan, Julio, Iri, José, allá. Como dice, ya llegó el foca, y el bombón, para el foca, y el bombón, échale sabor, ese besote. Mitz, Pedro Perea, la compra. Como dice, sabor, que bonita canción, Bolivarcillo. Diego El Perris, y el balón, vamos. ¡Adiós! ¡Vaya, tienes novia! ¡Allá, allá! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Se llama las lindas rayas de San Luis! ¡Vámonos! ¡Vámonos!